Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de un refuerzo que ya le ganaron a Chivas. No estoy seguro de que propiamente lo buscaran, pero me parece que es de esos por los que tienes que ir. Se trata de Joaquín Esquivel, o José Esquivel, José Joaquín Esquivel, pues. ¿Qué piensan ustedes de esto? Necaxa ya les ganó al jugador. De que de repente Chivas no le pone el ojo ahí a los futbolistas que están libres. Déjenlo abajo en los comentarios y con mucho gusto los estaré leyendo. Platicaremos de Diego Aguirre. ¿Cómo está? ¿Por qué es el candidato favorito de Peláez? Hablaremos de este tema. Platicaremos también de algunas otras cosas sobre el tema de las bajas, la pretemporada, la femenil, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, Instagram y TikTok como jesús-bernal88. A través del Facebook me encuentran como jesús Bernal. Y los invito también a que vayan a mi otro proyecto, Fútbol México. Aquí les dejo el link para que se suscriban en un canal donde platico de absolutamente todo lo que tiene que ver con la Liga MX. Así es que sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues siempre en los mercados de fichajes comienza a hablarse, a rumorarse, que va a traer chivas, a quien pueden contratar. Y a veces yo no entiendo porque los jugadores que van a quedar libres son una tentación para todos. Pero tal parece que el Guadalajara no contrata de esos. O sea, le gusta hacerlo más difícil, ¿no? El torneo pasado hubo muchos jugadores en el mercado. Las chivas trajeron al piojo al varado, pero estaba la posibilidad de Córdoba, estaba la posibilidad de Romo, estaba la posibilidad de Charlie Rodríguez. O sea, todos esos se movieron y al final pues nada más llegó el piojo, ¿no? Y en esta ocasión, José Joaquín Esquivel, medallista mexicano olímpico, se va a ir al Necaxa. Se le acabó el contrato con los blogs de Ciudad Juárez y el Jimmy Lozano se lo pidió a su directiva. Y ahí es donde a veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no hizo el esfuerzo chivas? ¿O por qué no lo pidió chivas? ¿No? Ahí es donde a veces uno pues no entiende el por qué. El asunto es que, bueno, pues son de esas posibilidades de oro que de repente se presentan estos oasis en el desierto y que simple y sencillamente pues no se tomen. Ya olvidémonos si va a pegar o no, pues incluso está como activo, ¿no? Pues lo traes, es un jugador que no te cuesta, tienes un activo valioso y tal si no después lo terminas por mover, pero al menos lo pruebas, ¿no? Bueno, no ocurrió, Necaxa se lo lleva y José Joaquín Esquivel será jugador del equipo Hidrocal. Mientras tanto, el técnico Diego Aguirre es el candidato favorito del director deportivo de las chivas, Ricardo Peláez. El uruguayo fue entrevistado por Peláez, le presentó su proyecto, Peláez le habló de todo lo que era chivas, le gusta a Peláez el perfil que tiene, no podemos negar, campeón dos veces con Peñarol en Uruguay, no consecutivas, una en 2003, la otra en 2010, campeón en el fútbol catarí, ganó la copa del Jeque y la copa catarí, ganó como cinco copas en Catar con el Alrayán, y también campeón del torneo gaucho regional con el Inter de Porto Alegre, no del Brasileirao, pero sí del regional. En Sudamérica podrá tener su nombre, pero la verdad es que para México es un perfecto desconocido. Sus pros, eso, su palmarés, su experiencia, sus contras, periodos muy cortos de tiempo al frente de los equipos, es alguien que cobra bien y veremos al final cuál es la decisión, pero es el gallo de Peláez, el señor Diego Aguirre. Bueno, con respecto a las bajas en el equipo de chivas, ya ayer les platicaba del tema del chino huerta, que lo quieren buscar negociar, del tema del pollo briseño, que también es moneda de cambio. La esposa del Chapo Sánchez subió una publicación a Instagram donde prácticamente se despiden, entonces seguramente buscarán acomodarlo. Y hay dos futbolistas que interesan en Monterrey, el caso de Lalo Torres y el caso del Charal Cisneros. Dos jugadores que gustan allá al técnico Víctor Manuel Bucetich y que pudiera llevárselos, dependerá de la negociación. Digo, por mí ojalá y les dieran dinero a Chivas para poder comprar algo, pero se habla del intercambio entre Lalo Torres y el Plátano Alvarado, por ejemplo. Luego habría que ver con Cisneros, pero digo, para ellos evidentemente es una oportunidad muy buena porque económicamente les iría mucho mejor de lo que les va en Chivas. Y como club, pues también irían a uno que está peleando constantemente los títulos, más allá de que ese torneo les fue mal. Y para el Guadalajara, yo creo que son dos piezas prescindibles. Tienes buen mediocampo, Lalo Torres no venía siendo titular, a excepción de cuando la Morsa se lesionó. Y en el caso del Charal Cisneros, pues si vas a traer a Mosso o a Brian García o incluso a los dos, se tapa el hueco perfectamente. Entonces, veremos lo que planea la directiva de Chivas, pero por ahora son las bajas que pudieran darse. Ahora, si no se dan, se quedan en el equipo, tienen contrato, no pasa absolutamente nada. Bueno, con respecto a la pretemporada de las Chivas, se los he comentado ya. Tendrán, les quedan que son 13, 14 días de vacaciones más o menos, apenas empezaron. El próximo 1 y 2 de junio estarán realizando pruebas físicas y médicas. Después, un día de readaptación. Y el 4 se van a Isla Navidad, donde tendrán el trabajo pesado, las cargas duras, las cargas pesadas de trabajo en esta pretemporada. Después, minigira por los Estados Unidos. Salt Lake City para enfrentar al Atlas. Chicago para jugar contra Santos Laguna. Ahí van a disputar partidos ante Grupo Orlegui. Y posterior a ello, regresan a la ciudad de Guadalajara. Y el 25 de junio estarán teniendo su último partido de preparación una semana antes del arranque del torneo contra el equipo del Necax en la cancha del Estadio Akron. Así es como pinta entonces todo esto para la escuadra de Chivas, todo este panorama para el equipo Tapatío, previo a lo que será el arranque del próximo torneo. Y antes de terminar, hablemos de la femenil. Que el equipo femenil continúa, continúa y estará disputando el título de la Liga MX el próximo, o esta y la próxima semana. Ya quedaron definidos los horarios de los partidos. La final de ida será Pachuca contra Chivas en el Estadio Hidalgo. El próximo día viernes a las 9 de la noche va el compromiso. La transmisión será a través de Fox Sports. Para el lunes, las Chivas estarán recibiendo a Pachuca en el Estadio Akron. A las 8 de la noche está programado el partido. La transmisión de este compromiso también va a través de la señal de Fox Sports. Así es que estén al pendiente de lo que ocurrirá. Porque Chivas como institución, en el equipo femenil, podría conseguir un título en este semestre. Ojalá. Pachuca es complicado, pero creo que Chivas tiene con qué. De la mano del pato al faro. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.